Entre las actividades que se hacen allí en el Café Tortón y muchas de ellas están organizadas por Flavio Cuatara. Él es bailarín, bueno, productor artístico, por supuesto. Y ayer me lo encontré mientras cubría la noche y Flavio está caliente, ¿viste? Porque lo que él me decía, ¿sabes todo lo que hemos perdido en tantos años? Han llegado hasta robarle los instrumentos a los músicos que vienen a trabajar al Tortón en distintas marchas, a cualquier hora, todos los días, interpretivas, sin ninguna clase de organización, sin ningún control, sin ninguna seguridad. Y estamos hablando de la avenida de Gallo. Por eso, ayer charlamos un poquito en Telenoche, pero quería charlar un poquito más aquí en el ámbito de la radio. Flavio, querido, ¿cómo va? Gustavo Tuller, Raúl Vázquez, buen día. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Cómo le va, muchacho? Buenos días. Muy bien, muy bien. Flavio, quiero profundizar un poquito más lo que charlábamos ayer, ¿no? Que me cuentes algunos detalles más. Realmente, de lo mal que las vienen pasando desde hace tanto tiempo, con todas estas marchas permanentes a cualquier hora. Viste que uno naturaliza lo malo. Nosotros, después de tanto, porque son muchos años, una cosa, puedo decir, pero, no sé, yo llevo casi 20 años ya ahí, y creo que no he visto, sacándolo en verano, porque en verano se ve que no pasa, no tenemos hambre, o en verano nos falta la comida, o en verano los comedores, ¿entendés? Les dan la comida, pero en enero y en febrero no pasa absolutamente nada. Después, de marzo a diciembre, tenés dos marchas por día, una marcha por día, todos los días. Es una cosa... Menos los sábados y los domingos. Los sábados y los domingos no tenés marcha. Es una cosa genial. Por eso uno naturaliza la locura. En este país es así. A nosotros realmente nos volvió loco. Todos los que laburamos ahí en la avenida de Mayo nos volvió literalmente locos. Pero bueno, ya no... Te contaba ayer, tengo amigos de un barcito que está enfrente del Tortoni, uno del Pichín, uno de los barrios clásicos de la ciudad, que ha sufrido tanto esta gente, ha sufrido tanto, porque ya no saben cómo hacer, porque no solamente no te van los turistas, no te van los porteños, encima van los de la marcha, te usan los baños, te rompen todo, es una locura. Bueno, eso, con el tiempo... Mirá lo que te voy a contar, porque es un delirio estar contando esto. Con el tiempo, se fueron acostumbrando a que no tenían que usar los baños, a que no se podía pasar a tomar agua. Entonces, era como... Es como muy loco, es como... Sí, ya estaba organizado de que cada uno tenía... A qué baños podían ir, que traían baños químicos y los ponían en la avenida en la 9 de Julio. O sobre su hipacha. Entonces, esos son los baños. Y, bueno, ya lo... Creo que hubo notas donde se veía a la gente cobrando por ir a los baños. Claro. Bueno, acá en el 9 de mayo se acostumbraron como a no pedir ya y a no molestar tanto. Eso ya hace unos años, gracias a Dios, ¿no? Pero igual los robos siguen estando, los malos tratos siguen estando, la prepotencia sigue estando. Yo, ¿entendés? Me he cansado de ver chicos... Porque yo tengo 52 años y me he cansado de ver nenes de 25, 22, 20, con palos y capuchas cortando las calles, haciendo cordones, como si fuera policía. O seguridad. Un delirio, un delirio total. Todo un delirio. Por eso ayer cuando hablábamos, que yo te decía que esto fue inédito, que lo que se pudiera hacer, que se terminara temprano, se terminara tranquilo, que llegaran y que se fueran, era como el principio del fin. Pero después a la noche, nada, duró lo que dura, dura. No duró nada. A la noche la gente salió después, no sé si viste, hubo cacerolazos por todos lados, cortaron la ciudad por todos lados. Un delirio total. No creo que haya servido para nada lo que pasó ayer en la tarde. De hecho, me parece que le dio más fuerza. Calculo yo que la semana que viene vamos a tener a todos los sindicatos, a todos los peronistas, a todo el que tenga ganas de protestar. La semana que viene va a estar haciendo piquete ahí en la avenida de mayo. Flavio, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda. Me dio que me has respondido un poco lo que te quería consultar, porque uno se queda pensando en lo que sucedió ayer, donde en un momento, hemos visto dos países ayer nuevamente, en un momento parecía que lo que pasaba con las marchas de la izquierda, del pueblo obrero y demás, que tan poca representatividad tienen, y que básicamente los que fueron ayer seguramente fueron casi todos los que los votaron, no más de 15.000 personas. Pero digo, lo que sucedió ayer fue muy distinto a lo que sucedió a la noche, y estaba pensando en consultarte qué esperanzas tenés de esto, porque en definitiva, vos bien decías, con derecho o sin derecho, con razón o sin razón, seguramente la avenida de mayo seguiría siendo el escenario para algo tan complejo como las marchas, y que tanto daño le hacen a la gente que labura allí todos los días, ¿no? Mirá, yo ayer a la tarde cuando estábamos ahí, antes de empezar a hablar con Gustavo, estábamos con un amigo y decíamos que él me decía que el problema se corta de la cabeza, y yo le decía, mirá, si esta marcha parece lo que es, puede ser de los pies también. El problema vos lo cortás o de la cabeza, cortando la cabeza, o le cortás los pies, que es la parte más finita. Y esta marcha, al haber fracasado, o por lo menos los que hemos visto marchas tantas, sabemos que esta cantidad de gente no es gente, no se convocó a nadie, entonces no se convocó a nadie porque la gente llamó, hizo la denuncia, se dieron cuenta de que no le iban a sacar el plan, sino que se lo iban a aumentar, y qué sé yo, y que no tenían que ser rehenes de estos crápulas. Yo pensé, dije, bueno, esto va a ser un efecto dominó, porque esta gente que no vino a la marcha, va a llamar, va a hablar con 4 o 5 amigos, que a su vez van a volver a hablar con 4 o 5 amigos, y al cabo de 2 o 3 meses, no va a haber más marcha. Y justo nos agarra el verano, que justo viste que no hay hambre en verano, entonces, como van a cobrar los planes, no van a venir a las marchas. Entonces dijimos, puede ser que estemos viviendo una nueva era, porque es un delirio, porque estamos hablando de una nueva era. Hace 20 años que nos pasa lo mismo. No terminamos de hacer eso, no terminamos de decir, che, bueno, parece ser que podemos, empezar a vivir, o por lo menos una realidad medianamente normal, y a la noche, se genera un cacerolazo, en toda la ciudad, donde la gente salió, está bien, como dijiste vos, todo el mundo protestaba, que estaba bien, pero, ¿entendés? No cortó nadie nada, como si hubiera dos países. Y vos decís, mirá, si cortaste a los pibes estos, que cobran planes, tendrías que haber salido con la policía, con la gente que estaba caceroleando, no creo que hubiese tenido problemas de subirse a la vereda. Pero lo tendrían que haber hecho, pero para variar, como, ¿entendés? Siempre dictan el tema político, y el qué dirán, y no vamos a hacer líos, y es la ciudad del pro, bueno, no sé, yo igual no soy ni del pro, ni peronista, ni nada, yo, en realidad lo que veo es que, es más de lo mismo. Claro, vos laburás. Es mucho más de lo mismo. Claro, claro. No, no, no. ¿Querés laburar? Seguimos. Simplemente, como tanta gente, me da tanta tristeza aquí, que me dices, tengo todo para laburar, tengo todo para salir adelante, y no me dejan, ¿viste? Lo único que te encontrás es con palos en la rueda. Totalmente, pero en todos los aspectos, y es un pecado porque nosotros somos trabajadores de la cultura, y cuando vos te encontrás con pares de otros países, los tipos no pueden creer lo que uno hace para trabajar en cultura, porque ellos, por ejemplo, volá con gente de Europa, que trabajan en cultura, que trabajan para el gobierno, y dicen, yo no puedo creer, si nosotros tuviéramos que hacer la cuarta parte de lo que ustedes hacen para trabajar, creo que me pego un tiro. Increíble. Porque nosotros hacemos todo, todo el que trabaja en cultura, ¿entendés? Se autogestiona, se para las clases. A pulmo. Sí, totalmente, es un delirio total. Es que, es algo, viste, que no tiene, nada. Es un... Es parte de la que digo. Flavio, querido, te pido por favor que sigamos en contacto, porque, bueno, ahora se me está acabando el programa, pero es interesante, gente valiente, gente que representa la cultura, que tiene ganas, viste, que tenga espacios para poder ser escuchada. Así que, evidentemente, las puertas abiertas. Gustavo, te doy un millón de gracias por haberme, vuelto a llamar. Raúl, no te conozco, pero te mando un abrazo enorme. Igualmente, viejo. Espero que tengas una linda fiesta, como las conciban, y tengan un mejor fin de año, y que el año que viene realmente, que realmente nos encuentre bien. Ojalá, ojalá. Este hombre, como dice este señor, que tenemos al presidente ahora, que el cielo lo ilumine, que el cielo ilumine a Argentina, que realmente alguna vez tengamos suerte, y nos empiece a guiar gente, íntegra. Ojalá. No solamente que sean capaces, sino que sean íntegros, honestos. Eso es lo que le falta a este país. No a este país, a nuestra conducción. Gente honesta, y moral, que sean íntegros, moralmente. Pero bueno. Gracias, un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Gustavo, si me podés comunicar con la gente, vos ya tenés, la gente de dos voces, me harías un favor enorme. Dale, dale, dale. Es como que Papá Noel me regaló la oportunidad de sacarme las ganas. Un abrazo enorme. Un abrazo, hijo. Un abrazo. Chao, Papá. Bailarín, insisto, uno de los grandes bailarines ahí, del queridísimo café, café Tortoni. Vos sabés que quiero terminar con esto rápidamente.